La sociedad civil rechazó las aspiraciones de Franz Weaver a magistrado de Tribunal de Cuentas. En una carta, el secretario de la Asamblea Nacional, Franz Weaver, pidió a los diputados que lo consideraran como nuevo magistrado del Tribunal de Cuentas, alegando que reúne los requisitos. La persona que debe ocupar el puesto de un magistrado de Tribunal de Cuentas debe tener como mínimo una independencia de criterio, comenzando por ahí. No debe tener ataduras políticas y aparte de una comprobada gestión, experiencia, profesionalismo, un montón de cosas que la verdad nosotros dudamos que el señor Weaver tenga en lo más mínimo. El Tribunal de Cuentas lo conforman tres magistrados, uno designado por el Ejecutivo, el otro por el Legislativo y el tercero por el órgano judicial. Si bien todos tienen derecho a aspirar, pero el hecho es de que una persona trabajando en la Asamblea Nacional de Diputados aspire a que sus amigos los diputados los seleccionen, es más de lo mismo. De ser considerado el nombre de Weaver, este deberá pasar por la Comisión de Credenciales y luego el Pleno de la Asamblea Nacional para su ratificación. Quiero ahora pasar a ser magistrado de un tribunal que se encarga únicamente de hacer que la gente rinda cuentas y de investigar estas cuentas, es una hipocresía muy grande de este señor. Yo creo que es preocupante pensar que la Asamblea Nacional, yo hago un llamado a los diputados, a la sensatez y a la prudencia de que tenemos que escoger a una persona que vaya a hacer que la gente, en efecto, rinda cuentas por los fondos públicos. El periodo de un magistrado de cuentas es de 10 años con un salario mensual de 10 mil dólares. Félix Antonio Chávez, Econews.